Hola amigos, como podéis ver por esta foto no está falta deciros que estoy subido encima de un Triceratops y estaréis preguntando, ¿otro Triceratops más? ¿Cuántos putos Triceratops va a tener este chaval? Pues los que haga falta, sin embargo este más que nada lo he conseguido porque pese a que es grande abajo, pese a que es grande, tiene unos bonitos detalles y todo hay una cosa que me he fijado con el tiempo que es que digamos que las empresas chinas cuando producen un producto, si es de este tipo de goma blanda lo suelen hacer de una calidad un poco, digamos las expresiones, una calidad muy deplorable pero si lo hacen en plan Animatronic, lo hacen ya de un plástico duro 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 no es nada de blandito, sin embargo hay otras empresas que se dedican directamente a este producto al producto de poliéster 100% que es blandito, en plan para los niños que juegan y todo eso que les puedan dar golpes y no pasa nada y aparte me fijé en la parte de abajo en la parte de abajo, no sé si os acordáis de un dinosauro muy grande, muy bonito con muchos detalles que compré yo que volaba ya supongo que algunos que habrán visto mis vídeos sabrán a cuál me refiero y ponía esto Toys R Us evidentemente he comprobado que sí, que la calidad de los juguetes de Toys R Us son bastante elevadas al menos en lo que se trata de juguetes de estos de poliéster de goma duro tienen muchos usos los podéis dar golpes, tirarlos desde el décimo de vuestro bloque o de lo que sea que va a funcionar perfectamente y evidentemente es muy difícil que le pase algo sí, de tanto uso y todo puede que pase esto que la pintura se vaya con el tiempo pero es un juguete, se supone que está hecho para jugar y bueno, nada más que era eso un triceratops de Toys R Us